Liberación de la víctima y cuatro capturas, sin percutar un solo tiro. A sus 10 años ya conoció el infierno, pero regresó junto a sus padres. Con mariachis y pastel, Mamá Juana celebra 123 años. Patojos capturados en Misco, no tienen DPI, pero ya saben matar. En el mundo, la tragedia que enluta al fútbol y al periodismo. Y en los deportes, aficionados de Brasil lloran la muerte de sus héroes. T13 Noticias. Buenas noches y bienvenidos a T13 Noticias. Los saluda Alan Alfaro por su trascendencia. Hoy vamos a iniciar con información internacional. 22 jugadores de un equipo brasileño pretendían hacer historia en una cancha de Colombia. Lo hicieron, pero de manera trágica. T13 Noticias. T13 Noticias. el piloto reportó 81 almas a bordo entre tripulación futbolistas periodistas e invitados especiales el destino colombia el resultado tragedia destrucción y sólo seis personas con vida el vuelo salió procedente de bolivia viajaban 22 miembros del equipo brasileño chapecoense su objetivo era llegar a colombia donde se disputaría la final de la copa sudamericana contra el atlético de medellín la nave era de la aerolínea lamia de bolivia y la última comunicación habría ocurrido cinco minutos antes de la tragedia para entonces el piloto ya había advertido sobre algunas fallas mecánicas cuando faltaban 17 kilómetros para llegar a su destino la nave se precipitó a tierra y el resto es historia fallecieron 22 periodistas que acompañaban al equipo su pasión por este bendito trabajo y por el fútbol los acompañaron a ese viaje hacia colombia sin saber que sería el último murieron jugadores y cuerpo técnico del chapecoense y con ellos se ahogó el grito de gol de miles de aficionados de familiares que soñaban verlos convertidos en campeones en otras palabras las salas de redacción y las canchas de fútbol hoy se visten de luto el chapecoense fue fundado en 1973 era un equipo modesto pero con mucho talento pasaban por su mejor momento pero la muerte ganó esta vez la noticia es trágica sin duda pero la vida continúa y por los muertos no se puede hacer nada más que llorarlos y mantenerlos vivos en el recuerdo ahora es momento de pensar en los familiares de las víctimas el luto de las madres los corazones partidos de las esposas el terror que se apodera de los hijos y las respuestas que nadie tiene ante las dudas que deja una tragedia como esta dios reciba en su gloria y permita el descanso eterno de las víctimas dios nos libre de una pesadilla como esta bien estamos de regreso somos de 13 noticias y recuerde que trabajamos para usted pablo buenas noches hay temas importantes también a nivel nacional así es a la muy buenas noches tenemos más información que compartir y es que un niño de 10 años pasó seis días prácticamente en una parte del infierno sin poder ver la luz hoy afortunadamente la policía hizo su trabajo noviembre 23 día miércoles las redes sociales se saturaron publicando la fotografía de alejandro josejo de linares se indicaba que había desaparecido de la zona 5 capitalina vestía uniforme de karate de color azul y habían dos números telefónicos para quien tuviera información sobre su paradero alejandro tiene 10 años y a su corta edad ya conoció el infierno su mundo cambió de tamaño y como si se tratara de un producto cualquiera le pusieron precio a su vida para entonces la angustia ya abrazaba a los padres de alejandro el miedo les apuntaba a la cabeza y el desconsuelo le susurraba al oído que las cosas terminarían mal pero pese a ello dieron aviso a la policía sobre lo ocurrido y en ese momento entró en escena el grupo élite de esa institución los hombres y mujeres que trabajan en silencio pero siempre hacia adelante con firmeza y certeros el comando antisecuestro se hizo cargo de las acciones los plagiarios exigían dos millones de quetzales a cambio de la liberación de la víctima se instaló una mesa de riesgo y estrategia y en seis días la policía nacional civil ofreció resultados positivos en la zona 4 capitalina se ubicó el lugar del cautiverio se liberó a la víctima se capturó a tres secuestradores y todo sin percutar un solo disparo los detenidos en la zona 4 capitalina son mario yosua santiago chavarría de 24 años josé andrés cruz de 21 y gracia aurora negrete estrada de 19 en la zona 5 se capturó al cuarto señalado y una persona más logró darse a la fuga con un celular fue captado el momento en que el director de la policía nacional civil comisario nery ramos le da la bienvenida a la víctima a la libertad tus papis están bien tu mamá está bien muy desesperados también por ti pero todos estamos bien así es todos estamos bien han estado en resguardo de nosotros si todos están a salvo tú también nos alegra muchísimo que estés acá oíste bienvenido bienvenido oíste y hacer fuerte hacer fuerte el secuestro es una de las peores bajezas que ha conocido la humanidad retener a una persona para exigir dinero es algo sucio y merece que todo el peso de la ley caiga sobre quien comete esa cobardía después de que el pequeño alejandro fue rescatado del infierno por agentes de la policía nacional civil afortunadamente regresó ya a los brazos de sus padres definitivamente se trató de un momento especial fueron seis días de angustia llanto pena y dolor solo los padres de familia que han perdido alguno de sus hijos pueden entender la zozobra y el sufrimiento que se siente al momento de no saber el paradero de alguno de sus pequeños las lágrimas de los padres de alejandro rodaron sobre sus mejillas al momento de volver a tenerlo entre sus brazos han estado trabajando desde hace siete días día y noche sin descansar hemos tenido gente a nuestro lado que no ha dormido y que nos han apoyado desde el punto de vista humano y tenemos a nuestro hijo de vuelta muchísimas gracias a la policía nacional civil por rescatar a nuestro hijo y adiós por darle la sabiduría e inteligencia a ellos para que lo tengamos aquí con nosotros otra vez el pequeño alejandro también lloró al volver a ver a sus padres y agradeció a los policías que participaron en el operativo y que lo rescataron del infierno que vivió por una semana su progenitora dio gracias a dios haberle regalado la oportunidad de poder tener de nuevo a su retoño la verdad es que tener a mi hijo de vuelta conmigo es indescriptible la felicidad que yo siento de verdad mil bendiciones a todos los que me acompañaron nos acompañaron en estos duros momentos con sus cadenas de oración pidiéndole a dios porque alejandro regresará con nosotros gracias a la policía gracias a todos sus integrantes mil bendiciones a todos el director de la policía nacional civil nery ramos fue una de las personas que estuvo al frente del operativo que permitió rescatar al pequeño sin percutar un solo disparo son escenas muy emotivas como ustedes pueden observar y que son la razón de ser de este comando permitir y provocar con ese trabajo de 24 horas del día ese reencuentro familiar que es al final lo que motiva a seguir en ese esfuerzo diario de luchar en contra de esas estructuras criminales que le roban la paz la tranquilidad los guatemaltecos el titular de la policía agregó que es necesario que la población alerta a las autoridades cuando ocurra un caso similar como la de alejandro jose la denuncia es la herramienta que necesitan para actuar de manera efectiva cuando conozcamos o seamos víctimas de alguna forma de un caso de esta naturaleza debemos confiar seguir confiando en las autoridades denunciando cuando somos víctimas de un fenómeno de esta naturaleza para que sean los especialistas de policía nacional civil junto a fiscales del ministerio público que aborden integralmente y profesionalmente estos fenómenos criminales para tener estos resultados que los que al final buscamos y para finalizar con este tema los presuntos secuestradores que fueron consignados a los tribunales de justicia para que un juez de turno les hiciera saber los motivos de su detención después ellos rendirán su primera declaración en el juzgado que se encargará de este caso mientras permanecen en la carceleta que se ubica en el sótano de la torre de tribunales enfrentarán cargos según el ministerio público por plagio o secuestro y asociación ilícita este es el tema definitivamente que ha acaparado la atención pública a nivel nacional desde esta mañana afortunadamente hay que decir Pablo han finalizado al menos la primera parte de esta historia de manera positiva digo la primera parte porque ya está el niño una vez más en su hogar las personas han sido capturadas pero ahora por supuesto falta el proceso judicial y lo decía la nota todo el rigor de la ley sobre estas personas y además resaltar Alan lo impactante de las imágenes indescriptible ver cómo la familia vuelve a reunirse pero hay muchas familias que después de un plagio después de un secuestro no lo logran no lo logran termina en el cementerio importante también mencionar Pablo primero la circulación de esta fotografía de esta noticia a través de las redes sociales que es la que provoca la alarma inmediata y esto por supuesto colaboró también después la misma policía nacional civil y la familia de este pequeño niño solicitan que cese ese que es de esa todo eso viral que se usa que se hizo en las redes sociales por supuesto para que en ese momento ya habían investigaciones y finalmente terminan con los operativos un dato importante Pablo y creo que es importante que lo sepa el pueblo de Guatemala lo sepamos todos justo hoy en la tarde hacíamos una entrevista en vivo con el director de la policía nacional civil y el subcomisario estuve lasco y ni se indicaban que en esa mesa de riesgo que se instaló habían dos opciones ya para esta mañana porque habían transcurrido seis días si no se lograba la liberación de este pequeño niño al mediodía su vida ya estaba en riesgo según lo indicaron las mismas autoridades y daban pocas posibilidades de encontrarlo con vida definitivamente un gran trabajo de la policía nacional civil y el comando anti secuestros desde acá felicitamos las acciones de la policía nacional civil en este caso y el pequeño Alejandro pues gracias a Dios se encuentra nuevamente con su familia como lo pudimos ver en estas imágenes exclusivas de T3 por supuesto vamos a la pausa una vez más pero antes los dejamos continuamos con más información a tres supuestos integrantes de la Mara 18 parece que le salió el tiro por la culata hoy intentaron atentar en contra del piloto de una unidad de transporte público pero antes la policía los capturó su objetivo era matar al piloto estaban armados listos para atacar el bus de la colonia primero de julio zona 5 de Misco pero algo salió mal fueron sorprendidos trataron de oír e incluso buscaron contraatacar a la policía nacional se trata de un adulto y dos adolescentes presuntos integrantes del barrio 18 en la quinta avenida y décima calle de la colonia primero de julio se logra la detención de dos menores de edad que portaban dos armas de fuego así también a un mayor que responde al nombre de Brian Isaías Lima Pérez que los mismos pues según informaciones pretendían ir a darle muerte a uno de los pilotos que de los buses que circulan de la primero de julio hacia lo que es la ciudad capital la negativa al pago de extorsión pudo ser el motivo por el cual querían asesinar al piloto los menores al ser entrevistados indicaron que pertenecen a la clica Leystin Pisco del barrio 18 que según la policía opera en la colonia primero de julio cobrando el mal llamado impuesto ¿como te dicen a vos? ¿tienes algún apodo? si el enano el enano? si ¿de que clica me dijiste que eras? de los sacos criminales hasta la muerte ¿de que sector operan ustedes? ah, toda la primera de julio nada, solo a probar las armas nomás ¿quienes les dieron ustedes las pistolas? no, a ver, pero la verdad no sé ¿no sabes quien trae? no ¿para qué las tenían ustedes? nada más para probarlas, para ver si servían todos fueron consignados a juzgado competente y enfrentan cargos por intento de homicidio en el mismo contexto, específicamente en la zona 8 del municipio de Misco agentes de la Policía Nacional Civil capturaron a Julio César Dionisio Marroquín José Santiago Taichiquirín y un menor de edad todos indicados de extorsión los detenidos viajaban a bordo de una camioneta blindada tipo Suburban les incautaron 5 celulares y un paquete que simulaba contener 10 mil quetzales producto de la extorsión que le exigían a un comerciante de esa zona con el objetivo de no asesinarlo vamos ahora con Pablo Paniagua quien tiene información internacional bien, estamos de regreso gracias por continuar con nosotros al occidente de la capital vive Mamá Juana a sus 123 años de vida podría ser la persona más anciana del mundo si el libro de los récords guínez le acredita ese título ¿recuerda usted a Doña Juana Chosyax? ella es la mujer más longeva de Guatemala y hoy celebró su cumpleaños número 123 Doña Juana nació en 1893 vive con el último de sus cinco hijos José Quechechox de 67 años y su nuera Petrona Rosario Pichabaj quienes la cuidan Doña Juana tiene la dicha de tener muchos nietos bisnietos, tataranietos y el cariño de toda la comunidad quienes la festejaron con mariachi autoridades civiles y cocodes de Santa Lucía, Utatlán y la familia desean que Doña Juana sea reconocida a nivel mundial por su longevidad además de ser tomada en cuenta en el libro de récord Guinness de la ciudad 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 de la ¡Gracias!